Mamá y papá Tiene el almuerzo listo ya como a las diez Para la noche me corrumbo hacia el centro Mamá y enojado está lleno el metro Tiene que trabajar y atravesar todo el valle Tiene que chingarle pa' tener para comer Se pone de bala siempre está muy enojado Tiene que chingarle pa' tener para comer Tiene que chingarle pa' tener para comer Tiene que chingarle pa' tener para comer Se mira bien bonita Le voy a dar mi amor ya no aguanto el calor Mañana en la tarde tengo cita con mi amor Tiene que trabajar y atravesar todo el valle Tiene que chingarle pa' tener para comer Se pone de bala siempre está muy enojado Tiene que chingarle pa' tener para comer Tiene que chingarle pa' tener para comer Tiene que chingarle pa' tener para comer Tiene que chingarle pa' sacar para comer Tiene que chingarle pa' tener 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 para comer Bien morena, bien requemadita, camina muy alegre, se mira bien bonita Te voy a dar mi amor, ya no aguanto el calor, mañana en la tarde tengo cita con mi amor Tiene que trabajar y atravesar todo el valle, tiene que chingarle para poder comer Se pone de mala, siempre está muy enojado, tiene que chingarle para tener para comer Tiene que chingarle para tener para comer, tiene que chingarle para sacar para comer Tiene que chingarle para tener para comer, tiene que chingarle es un choclayo, man Tiene que chingarle es un choclayo, man, tiene que chingarle para sacar para comer Tiene, tiene que chingarle, tiene que chingarle, pues es un choclayo, choclayo, man Tienes que chingar le pasan acá para comer, pues es un choclayo men Tienes que chingar le pasan acá para comer, pues es un choclayo men